Hola, soy Marta Silvia del Río y soy la directora regional de UXPA, o User Experience Professional Association para Latinoamérica. Estoy mucho muy honrada de que me hayan invitado a participar con una plática en esta cuarta emisión de UX Day. Espero contar con su presencia y que podamos conocernos virtualmente. Entonces, por favor, marquen en sus agendas el 8 de noviembre, UX Day. Un caluroso abrazo desde Monterrey, México.